Ah, bueno, una nena, doce años, doce años, embarazada, tremendo, ¿está ahí tremendo? Sí, doce años embarazada, tremendo. Carlitos, ni opines, Chicho, de su padre, una nena, doce años, claramente abusada, abusada, embarazada, saco el desaparecido ahora, por el hijo de puta de su padre, los deseos para con él, no hace falta que los ampliemos, doce años, abusada, embarazada, ¿qué le va a caber? No sé, la justicia, hablaremos, pobre chiquita, estaba desaparecida, Mauro. Sí, bueno, varias aristas para analizar en este caso, esta pequeña es de Garibaldi, una localidad muy pequeña del departamento castellano, aquí de la provincia de Santa Fe, el caso comienza, podríamos decirlo, toda esta situación en diciembre, cuando la menor se entera, la madre que está embarazada, ella en una charla confiesa que había sido abusada por su padre, que el embarazo fue producto de estos abusos que había sufrido, y es por eso que empiezan a consultar para realizarse un aborto, una interrupción voluntaria del embarazo, recordemos que es algo que está permitido por ley, la semana pasada hablábamos, se cumplieron dos años, hace algunos días, de la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Hablaron con autoridades de salud, obviamente había todo un equipo interdisciplinario también que acompañaba a la menor, en principio este lunes iba a ser sometida la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital Iturraspe, aquí en Santa Fe, y ahí es cuando empieza todo, porque desaparece, además de estar desaparecido el padre, el lunes desaparece la menor también, y ahí es cuando se enteran que había tenido contacto con una organización, con Grávida, que es una organización de tinte católico que se dedica también a asesorar a las mujeres embarazadas, mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en este caso una niña, además de una mujer, es una niña, no sé si adolescente, ya podríamos decir 12 años, pero una menor de edad que había tenido este embarazo en situaciones muy complicadas porque fue a raíz de abuso sufrido por su padre. El padre estaba siendo buscado por la justicia ya una vez que se conoció lo del abuso, fue hallado ayer por la tarde en un domicilio de recreo, un hombre de 42 años, Gustavo Miguel A., por ahora vamos a decirlo, porque todavía no ha sido... Saben que lo diga, y nosotros, porque hay gente que yo entiendo, hay un enojo, dan nombre, dan apellido, a ver, está el nombre. La indignación obviamente también la tenemos, no sé, no, no. Que yo entiendo la gente, y parece que vamos a quedarnos ahí, más que decirle el hijo de puta de su padre, me guardo... Yo entiendo el enojo de la gente, siempre decimos, estamos acá y tenemos algunas cosas, como lo maneja la justicia, dale de nuevo cómo es el dato. Gustavo Miguel A., 42 años, mañana en principio sería la audiencia imputativa, mínimamente abuso sexual calificado, se le va a atribuir a esta persona, veremos si se concreta mañana o pasado, pero no más que esto va a suceder, o va a pasar de tiempo hasta que llegue a esta audiencia imputativa esta persona, reitero, un hombre de 42 años, sindicado por haber abusado y dejado embarazada a su hija de apenas 12 años. La menor, que estaba desaparecida, también habría sido encontrada en la sede justamente de esta organización que mencionábamos, aquí en el centro de la ciudad de Santa Fe, una de las sedes que tiene, sobre calle 9 de Julio, esta ONG grávida, como decíamos, que había tomado intervención en este caso, y bueno, en principio ayer tendría que haber sido sometida a la interrupción voluntaria del embarazo a la menor, que había declarado en conjunto con su madre la conformidad para llegar a esta cirugía, que reitero, esto es algo absolutamente legal, garantizado y es un derecho que asiste a las mujeres, no solo que son víctimas de abuso, a cualquier mujer. Hay casos que han tenido luchas en la Argentina de menores, bueno, cuando no era legal. Cuando no era legal, incluso el Código Penal ya establecía algunas excepciones. Sí, establecía excepciones, y en algunos lugares se pudo hacer, y en otros no han llegado a hacerlo. Hoy, sí, y ahora te lo digo, gracias a Dios, tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Esta menor, abusada, que antes, bien, Mauro Leomarca, antes de la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, en este tipo de excepciones también podía correr. Hubo algunas provincias que han negado en algún momento esta situación, pero bueno. Sí, sí, por eso lo aclarábamos, el Código Penal en su momento también establecía excepciones que permitían abortar en caso de situaciones como estas, por ejemplo. Ser víctima de un abuso sexual. Pero el caso es, la verdad, muy complejo, muy complicado, con una menor en el medio que no solo fue abusada, sino que además está embarazada. Veremos ahora qué es lo que sucede con ese embarazo. Está interviniendo, entre otras dependencias del gobierno, la Secretaría de la Niñez, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Género e Igualdad, la Secretaría de Derechos Humanos, la misma comuna de Garibaldi, que es de donde son esta familia, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y también del Ministerio de Seguridad. El padre, que es el acusado por el abuso, fue detenido ayer por la tarde en un domicilio de recreo, 42 años, sería imputado entre mañana y pasado, y la menor ahora habrá que ver, obviamente va a necesitar un acompañamiento, un asesoramiento. En su momento había declarado su conformidad para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, la madre también, y ahora habrá que esperar qué es lo que sucede. Pero bueno, si se quiere, dentro de todo esto, para rescatar, es que fueron encontradas la menor con su madre. Que él también está detenido. Que él está detenido. Que no es que mañana, que no es que están en su casa a ver qué hace mientras la justicia. Que se quede tranquila la gente, que bueno, que no es que está en libertad, ni mucho menos. Y bueno, es un caso obviamente muy delicado. Dar el apellido, no darlo, la verdad, chicos, para mí creo que cambia nada, digo, en base a la insistencia de la gente, cambia nada. Si lo daríamos tampoco nos vendría a buscar la justicia nosotros por romper, nada, ahora no cambia nada. Y no creo que sea la mayor preocupación de él en este momento, ni de la menor, ni de su madre, mucho menos. Si queremos el apellido, es hijo de puta. Maurito, durísima. La verdad que sí, un tema muy delicado, muy complejo, muy triste también, porque ponerse a pensar en una niña de apenas 12 años, atravesar esta situación, no hay palabras. Entendemos la indignación, el enojo, la bronca que pueden tener la gente que esté escuchando. La tenemos nosotros. La misma, obviamente. Bueno, Mauro, vamos a ir con Marlene en un rato. En un rato nos vamos a Paraná, exactamente.